¿Quién dijo que los reggaetoneros no pueden ser navideños? Tito el Bandino y yo les deseamos Feliz Navidad El Tito escribió este tema pachangoso en 2009 Pero les juro que su coro fue profético Aquí les muestro Pero por favor, no le hagan mucho caso a esta parte de la canción Pegaditos todavía nada Porque queda pandemia para rato Pero sí esperamos que hayan podido disfrutar este 24 y 25 en familia Comiendo ayacas, pan de jamón Y obvio, escuchando Bad Bunny Nos vemos en el 2021 Esto es Playtop Radio Super hit más deportes